Sí, que para ser sincero todavía no empezó, porque esto que ustedes conocen y que vemos, va, que casi no vemos porque ahora han decidido no transmitir las reuniones de comisión, están discutiendo recién el reglamento que se va a utilizar en la convención. O sea, la convención propiamente dicha aún no empieza. No se empezaron a discutir artículos, solo se están discutiendo artículos del reglamento. Y está picante, así que creo que es la parte más interesante, pero no tenemos acceso, salvo algún ciudadano que vaya al consejo y agarre su celular, también vivo por alguna de las, por Facebook o alguna plataforma, es difícil enterarse de lo que está pasando. Después uno puede ir chequeando con colegas y demás, pero lo bueno que tienen las sesiones, por ejemplo, que se están haciendo en la legislatura, que se hizo en la legislatura, es que uno lo está viviendo en vivo y está escuchando el día de hoy. Acá se está discutiendo el reglamento. Y por cierto que está complicado. Ayer, por ejemplo, se aprobaron casi 90 artículos de los 104 del reglamento, que en realidad lo que casi todo el mundo está de acuerdo. Lo complicado se empezó a discutir hoy y dimos un pedazo, lo que pudimos ir obviamente al Consejo Deliberante, tengamos en cuenta que la sala donde se están reuniendo, es la sala donde sesiona el Consejo Deliberante, los concejales son 7 y están todos amontonados, imagínense 14 más atesores, público, prensa y demás, es terrible. Y si a eso le sumamos que la provincia está viviendo una situación complicada con la salud, de nuevo con el COVID, estar todos juntos, todos hijos, tantas horas, tales accionados, porque el clima tampoco ayuda, no es sencillo. Y bueno, además tiene tecnología para poder transmitirlo y no lo hacen. La verdad que estar discutiendo hoy, como se llegó a discutir en un momento, si era bueno publicitar o la transparencia, es bastante patético. Uno esperaba una discusión de más altura, realmente. Vamos a ver qué pasa cuando... Ahora, por ejemplo, le doy un dato. La presidenta, que por ahora es la presidenta, porque recordemos que hasta que se vote el reglamento, se usa el reglamento del Consejo Deliberante. Entonces Urquiza está a cargo de la presidencia. Ella dijo, tomó la decisión que los próximos debates van a ser en actuar en la Casa de la Cultura, una casa que tiene habilitado el municipio como cultural, digamos, y se va a tomar el tiempo para llevar todo el mobiliario, conectar internet, porque ahí no se puede trabajar. La verdad que eso es una buena noticia para todos, no solo para los convencionales, porque supongo que ahí abrirán la amplitud para poder transmitir y podamos enterarnos de qué es lo que va pasando. Dijo, si lo aprueban o no lo aprueban los convencionales, igual yo como presidenta voy a hacer la resolución y la voy a firmar. Después la Comisión de Presupuestos evaluará si puede lo que sale y si no me haré cargo yo, dijo la presidenta de la convención hoy. Con lo cual ya es un hecho que va a haber un cambio y que han tomado la medida. Habrá que ver después los artículos más complicados. Hoy la discusión es saber cómo se va a resolver un empate. Recordemos que son 14 convencionales y no se dan alguna votación. Si siguieran con esto del Consejo Liberante, que no va a pasar, siempre el voto de desempate de la presidencia, en casi todos los casos, en la legislación del Consejo, el Congreso y demás, el presidente o la presidenta tienen voto doble. Acá se discute, hay posturas de que el voto de desempate sea por sorteo, en algunas cosas que son bastante difíciles de entender, pero habrá que esperar a ver si se ponen o no de acuerdo los convencionales. Bueno, variado. No quiero saber lo que va a ser la discusión de fondo de esta reforma, que sin duda es lo importante, lo que debe estar esperando la población, encontrar aquello que había recibido en campaña como propuesta. Son 106 artículos, así que ni quiero saber lo que va a llevar esto, Néstor. Sí, seguramente. Imagínate que haya una semana discutiendo entre la sesión preparatoria, preparatoria, al revés, no se pueden poner de acuerdo con qué reglamento trabajar. Así que lo que parecía que iba a demorar menos, ¿se acuerdan que yo les dije? Sí. Hay 90 días para cambiar la carta orgánica con 30 días, pero se había hablado en un momento que iba a ser corta, que en 40 días iba a estar. Sí. Bueno, ahora ya no sé si están así, ¿no? Habrá que esperar un poquito a ver. Tal vez resuelto el reglamento y este voto doble la cosa va un poquito más rápida. Muy bien. Sin dudas. Bueno, Néstor, hoy presentábamos en nuestro primer bloque esta división entre ATE y SUTEF, o mejor dicho, digamos, este proyecto que se está evaluando por las jubilaciones de privilegio en la legislatura y que a ATE no le gustó mucho, digamos, ¿no? Esta situación que, bueno, le daría un privilegio solamente a ese sector de la provincia, ¿no? Hace muchos años que ATE y SUTEF no tienen demasiada buena relación. Cuando decimos ATE y SUTEF tenemos que hablar de Córdoba a Patena, o Patena-Córdoba, como quieran, ¿no? Porque hace 15 años que están los dos al frente de los gremios, de los distintos gremios, con lo cual más o menos se conoce, ¿no? Después de tantos años. Y es cierto, tanto ATE como otros sectores de la administración pública no están del todo de acuerdo con este proyecto de ley que parece tiene acordado el gobierno de la provincia con el gremio. Esto tiene que ver con la campaña política, con los acuerdos previos, digamos, ¿no? Cuando Meleya llega al gobierno tiene acuerdos con algunos sectores sindicales, uno de ellos es SUTEF, eso está más que claro. Se consiguieron algunas cosas, pero básicamente el acuerdo contaba de este proyecto de ley de la jubilación anticipada para los docentes. Acá se generan un par de problemas que tal vez no se leen ahora, definitivamente están en esta discusión de si a los docentes sí y al resto de la administración pública no. No, los trabajos no son los mismos, claramente. Acá hay otra cosa atrás del proyecto que tiene que ver con que se le reconozca el 82% a los jubilados docentes que no se está pagando. Es más amplio el proyecto, ¿no? Pero claramente hay un dato no menor, que si esta ley se aprueba, unos 400 docentes aproximadamente se jubilarían. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar docentes para cubrir esos 400 cargos? ¿El gobierno tiene la previsibilidad de saber cómo van a cubrir esos cargos? Porque hoy ya sabemos que hay faltantes de docentes. No porque no quieran ir a trabajar los docentes, sino porque no hay docentes y muchos de los docentes que estaban en la provincia decidieron irse porque ya no les convenía. Si ustedes agarran un salario de un docente de un solo cargo en la provincia de Buenos Aires y uno de Ushuaia, no tiene mucha diferencia a pesar de tener zona. Entonces, bueno, ahí habrá que tener en cuenta el gobierno, tendrá que tener o el Ministerio de Educación una previsión de decir, bueno, suponiendo que se apruebe esta ley, ¿cómo van a cubrir todos esos cargos? Eso es un dato. Y la discusión entre los gremios, hoy habló Chaperón, perdón, la secretaria del gremio municipal de la ciudad de Ushuaia, y planteó también esta discusión de que no es viable, que debería ser para todos. Bueno, nunca fue igual para todos, ni la cuestión salarial, ni la cuestión jubilatoria. No es mismo el aporte tampoco. Los aportes de los docentes son distintos a los aportes de los empleados secos o húmedos y demás. Es más larga la discusión, es más problemático, pero acá hay un acuerdo político. Lo mismo pasó con la justicia, chicos, hubo un acuerdo preelección para que la justicia se compusiera de alguna manera, y después hay un acuerdo con los gremios, con algunos gremios, y vamos a ver si se pueden cumplir. Por ahora parece que hay alguna diferencia, inclusive con algunos legisladores, ¿no? Claramente esa discusión va a llevar al seno justamente del ámbito legislativo, quizás el quiebre, si se quiere. Por lo menos hasta ahora ya ese quiebre se va dando en las manifestaciones. Hoy lo escuchábamos al mismo Córdoba, referir a la necesidad de hacer equilibrado cualquier cambio en cuanto a los derechos de jubilación de cualquier personal del Estado. Sin duda podría terminar abriendo una discusión mucho más grande, y el tema es saber si la caja de previsión tiene hoy posibilidades de sostener un proyecto con dentro de poco tiempo 400 jubilados más. Es una decisión compleja y supongo que el análisis lo harán los legisladores si es que entra el proyecto, porque todavía no deja de ser una promesa. El propio gobernador prometió enviar ese proyecto, habrá que ver cuándo entra, y la reunión de comisión, supongo que de comisión de educación, analizará también eso en la legislatura. Sin dudas. Así como este, debe haber otros proyectos, ¿no? Que estamos más o menos en la misma, ¿o no? Claro, claro, por supuesto. Sí, sí. Hay claramente otras cuestiones y habrá que resolverlas. Repito, esto es un acuerdo político que se hizo hace dos años y que hay que ver si se cumple. Recordemos que en un año y medio hay elecciones nuevamente, ¿no? Y se va a empezar a acelerar todo lo que quedó pendiente, seguramente.